Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en... Bueno, en Cubecraft y hoy vamos a estar jugando a Eggworks, ¿vale? En equipos de 4 y a ver que tal se nos da Y pues venga, ya estamos aquí en la partida preparados para empezar a jugar La verdad es que hace mucho tiempo que no juego Esta partida es la primera desde hace bastantes meses que no juego a Eggworks Recién acabo de grabar un video de Skyworks, por lo que vengo un poco así caliente Así que a ver que tal se nos da el PvP No espero mucho de mi, la verdad Si ganamos esto, pues bueno, no sé por qué va a ser, la verdad Va a ser porque soy puto amo, tal vez... No, bueno, pero ojalá ganemos esto, ¿vale? Esta partida y mi intención sería grabar dos partidas No sé si lo vamos a poder hacer, pero bueno, necesito bastante oro, ¿eh? Bueno, yo y todo el equipo, la verdad, pero bueno A ver, vamos a coger por aquí más Iron Vamos a coger aquí el oro La verdad es que no sé exactamente cuánto... cuánta cantidad necesito Pero bueno, 10 de oro Y si lo mejoramos, ¿no? Yo creo que sería lo mejor para el equipo Mejorar el... el generador de oro Nivel 2 Vamos a comprarnos esto, ¿vale? Armadura, ¿cuánto cuesta? 4 de Iron, perfecto Ya tenemos suficiente, ¿no? O bueno, vamos a comprar comida, ahí estamos Que luego ya me acuerdo, me acuerdo mis últimas partidas Que me quedaba siempre quieto porque no tenía suficiente comida Y pues no podía, no podía ni siquiera esprintar A ver, cogemos aquí un pico Building Blocks Nos cogemos aquí 32 Ahí estamos Venga, ahí estamos 50 bloques que tenemos Vamos a cubrir esto un poco Y ya se centrarán los demás en defender Pero bueno, mis compañeros han ido al centro Por lo que tampoco me preocupa Ahí estamos Lo envolvemos así Venga, como si fuese un regalo Ahí estamos Bueno, vamos a rellenar las esquinas también Perfecto Ojo, pedazo puente que se han marcado aquí los compañeros Vamos a ir por aquí Veo que todos han retrocedido Y soy yo ahora el único compañero de mi equipo Que estoy en el centro A ver, vamos a intentar coger diamantes Supongo que ya los habrán cogido mis compañeros Y ya habrán comprado el... El spawner de diamantes Que estaba ahí Creo que costaba 10 diamantes No estoy seguro Ojo que no con un enemigo Cuidado Vale, tengo toda la hotbar desordenada Perfecto Dejamos aquí el oro Vale, no me estaba siguiendo A ver Mucho cuidado con estos, eh A ver Lo intentamos matar Lo intentamos matar Nah Eh... Bueno, como veis Si vuelvo el texture pack de... De las espadas pequeñas Vale, porque me gusta más Eh... Ya está No voy a decir... No voy a dar más explicaciones Vamos a matar a este también A ver Vale, pues hemos evitado Que los del equipo rojo Eh... Cogieran todos los diamantes Y se los llevaran para su zona Eh... Cosa que está bastante bien Eh... Vamos a matar a este Ahí estamos Ahí estamos Rompemos esto Ojo, ojo, ojo Me la marco, eh No tienen armadura estos Estos están empanadísimos, tío Matamos a este Rápido Ahí estamos Un menos Matamos a este también Ojo ¿Por qué no me deja? Ah, vale Seguramente es el que acaba de... Sí, es el que acababa de matar Y no podía respawner Vale, pues todos han muerto Todos los del equipo rojo han muerto Eh... Sé que me ha quedado uno por matar Pero se ha caído al vacío Así que nada Todos los del equipo rojo están muertos Vale, en el centro están los de mi equipo Que la verdad es que están bastante espabilados Vale, espérate Antes de ir ahí Eh... Toma esto Toma esto Y toma esto Disfrútalo Y... Vamos a ver de qué soy capaz Vamos a comer por aquí las zanahorias Eh... Seguramente muera Esta vez sí que sí Porque a los morados se les ve más espabilados que los rojos Pero si conseguimos romper el huevo sería... Vamos, vale Nos colamos Nos colamos Nos han golpeado Perfecto Rompemos el huevo Ahí estamos Perfecto Eh... Bueno, es que no vamos a poder matar ni a este Es que ni a este Ojo, hemos matado a uno, eh Hemos matado a uno, eh A ver a este Lo matamos Lo matamos Tengo muy poca vida Nada, este me mata Este me mata No pasa nada Hemos matado a dos jugadores del equipo morado Eh... De hecho ahora quedan 8 de 16 Es decir que han muerto ya dos equipos enteros Eh... Bastante guay Porque ahora quedamos nosotros y cuatro más Nuestro equipo está entero Porque conservamos el huevo No sé cómo ver si... Si... Los demás equipos también tienen el huevo Pero bueno Eh... Sumo que sí Porque yo no he roto nada Y en el chat creo que no ha aparecido nada Sinceramente no estoy muy pendiente del chat Pero bueno Eh... Creo que... El equipo contrario sigue teniendo el huevo disponible Y si no pues mejor para nosotros Aunque bueno Ya os digo Lo tiene disponible ¿Vale? Vamos a confiar en que lo tienen disponible Y vamos a jugar como si lo tuvieran disponible Es decir que vamos a jugar más calmados Eh... Si no lo tuvieran disponible Pues dices Pues juego agresivo Lo mato Que me maten Y... Da igual porque yo tengo huevo Y ellos no Y salgo ganando ¿No? Pero bueno Eh... Espero que los diamantes que le he dado al compañero Se los haya gastado en lo que él haya querido En mejorar el spawner En comprarse una buena armadura Me da igual Pero bueno Eh... Espero que hayan sido Una buena inversión ¿Vale? Porque aquí Si en el cofre este central No veo Ni un solo diamante de todos los que he dado Pero bueno Vamos a distribuir estas carrots bien Eh... Creo que con nueve carrots ya Carrots son zanahorias Creo que con nueve zanahorias Ya tenemos suficiente para Para... Para... Rushear Nos compramos por aquí un pico Perfecto Estamos... Vamos a comprar A ver Eh... ¿Qué hay por aquí? Miseraneos ¿Qué es esto? TNT 10 de oro Y un cofre 5 Tío WTF O sea El cofre vale 5 de oro Eh... La verdad es que un poco caro Si acabas de empezar Pero bueno Como... Ya tenemos los generadores y tal Si es que mirad Si la gente deja aquí el... El oro y tal Eh... La verdad es que un poco feo Esto de comprar... Cogerme el iron Que han metido mis compañeros Para gastarme el zanahorias Y luego llenarlo todo de zanahorias Pero bueno Eh... Vamos a ir con la espada de piedra Un poco triste La verdad podía haber mejorado mi inventario Cogiendo un poco de oro Y mejorándome... Mejorándome a mi mismo Pero bueno Vale Ojo con estos jugadores Por aquí tenemos a uno que está volando Porque... Bueno Es hacker ¿Vale? Este está hackeando No... Es que... No sé Sé que muchas veces cuando aparece un hacker Ni siquiera lo comento Pero bueno A ver Ojo con el hacker Vaya Vaya hombre Vale No hemos muerto Pero vamos Me he tirado yo O sea He saltado yo Porque pensaba que llegaba O sea Llegaba si hacía el safe block correctamente Pero no lo he hecho bien Así que nada No... No lo he conseguido A ver Vamos a volver a subir Seguramente esta vez Muera Seguramente esta vez muera Pero en vano Además Muera en vano A ver A no salir que el compañero venga conmigo Y me acompañe Esto va a ser ¿Vale? Construimos Ahí estamos Ya casi lo tenemos Subimos un poco Comemos No está el hacker por aquí No sé dónde está La verdad es que No lo han expulsado de la partida Pero bueno Vale Mi único objetivo Rápido Correr 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 Rápido Matarlo Ahí estamos Perfecto Buah Me han matado O sea Me han matado de dos toques Literal No sé qué espada llevaban O si Siquiera si yo llevo armadura Pero bueno No sé Son cosas que no me fijo Gente Lo siento Vale Diez diamantes Y tengo solo tres Buah Pues bastante bien Hemos destruido Nosotros los tres huevos Vale vale Pues ya sé Cómo ver si hay huevos o no En todas esas letras que hay ahí Que pone Alive eggs Huevos que hay en vida Eso es lo que significa Y pone una Y de yellow De hecho hasta tiene el color amarillo Y claro Antes salía el huevo de esta gente Pero como no tengo ni idea de cómo va esto Pues no Ni siquiera me había dado cuenta Lo había visto Pero no estaba seguro Así que no Tampoco he dicho nada Así que nada Ahora ya lo sabemos Aquí Perfecto Más diamantes Vamos a Comprar un arco Ah pensaba que los arcos valían 5 diamantes Tío Ah pues tal vez Tal vez es el spawner El que vale El spawner de diamantes Es el que vale 5 diamantes Efectivamente Si mejorarlo en nivel 2 Me cuesta 10 Comprarlo me sale por 5 Vale 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 Pues nada Una pequeña confusión Que he tenido yo antes Vamos a comprar un arco Sé que es algo egoísta Ya que podríamos haber conseguido 2 diamantes más Y mejorar el generador de diamantes a nivel 2 Pero yo creo que va a ser mejor Porque como solo quedan los del equipo naranja creo En vida Pues vamos a ir a matarlos y ya está Me gustaría comprarme una espada Que para eso he cogido un poco lo que vendría a ser Los 16 de oro Vamos a dejar por aquí los diamantes Vamos a comprarnos la espada Weapons 16 de oro Tenemos una espada de hierro La verdad es que la armadura que llevamos es un poco basura Pero bueno Llevamos buena comida Tenemos 35 flechas Cogemos un par de bloques Ahí estamos Con 2 stacks Yo creo que ya vamos tirando Y esto del iron Pues no sé Vamos a coger un poco más de oro No sé muy bien lo que hacer con el dinero La verdad O sea Vamos a cogernos aquí un pico Y ya estamos Ya estaríamos Sé que se pueden comprar manzanas de oro No sé cuánto cuestan 5 de oro Si mal no recuerdo Pero bueno Es que ya os digo Entre que Apenas juego a este modo de juego O sea Apenas jugaba Y que hace mucho tiempo que no juego Pues no me acuerdo de los datos Sinceramente Vamos a dejar por aquí los diamantes Los dejamos Los cogemos A ver 5 diamantes Ahí estamos ¿En qué me los puedo gastar? Vale Vaya Pues pensaba que costaba menos estas cosas 5 diamantes Los dejamos aquí A ver Cogemos el oro Sé que estoy un poco indeciso Porque no quiero morir Pero bueno Con 12 de oro Puedo comprarme Ahí está Los golden apples Que valen 5 Vale Perfecto Ahí estamos Nos ponemos las golden apples Y ahora sí que sí Vamos a por ellos ¿Vale? Mi intención sería matarlos a todos De una sola incursión A ver Vamos a mejorar esto Porque el compañero aquí se le ve un poco cateto La verdad es que estaba yendo bastante lento Pero bueno Vamos a romper por aquí este bloque No nos dropean los bloques El servidor en sí Cosa que está interesante comentar Porque O sea que no te bloqueo los de los enemigos Vale Pero que no te dropeo los tuyos Es un poco No es una putada Pero O sea que es algo a tener en cuenta Vaya Me gusta mucho el centro Que sea una hamburguesa La verdad es que es bastante gracioso Una hamburguesa Que se le cae el queso por los lados Tenemos ya 3 diamantes Fully upgrade Y es nivel 3 Pues no sé La verdad es que jugar esto de Eggworks Me está gustando bastante Me lo estoy pasando bastante bien Puede ser que Empecemos a ver un poco La serie de Eggworks competitivo En el canal O no Eggworks competitivo La verdad es que debería cambiar el nombre de eso Eggworks competitivo no Porque tampoco es que me vaya a pegar aquí una viciada Pero sí que partidas de Eggworks Estaría bastante interesante Entonces En plan Hacerme una serie de partidas de Eggworks Aunque bueno Primero tengo que terminar de grabar la serie de Minecraft Hardcore No sé Tengo muchas cosas pendientes gente La verdad es que Tengo que hacer demasiadas cosas Tengo muy poco tiempo Obtengo Muy pocos beneficios Así que nada En cuanto a monetarios Y bueno En cuanto a visitas Y cuando digo visitas Me refiero al tiempo que le dedico a un vídeo de survival Pues lo que obtengo con esas visitas No me sale a cuenta ¿Me entiendes? O sea Me sale más a cuenta subir un vídeo de Skyworks Pero bueno Bueno un vídeo de Skyworks Dedicar el tiempo que Que le dedico a grabar survival A grabar vídeos de Skyworks Pero bueno Tampoco nos vamos a poner aquí tristes ¿Sabes? Ponemos bloques Para evitar daño por caída Ojo espada diamante tiene este tío Vale a ver Ojo Dos corazones Los retos tenemos Vamos a comer manzana de oro Que narices Para algo las he comprado Vamos a matar a este Quedan tus jugadores ¿Sí creo? Vale pues ya está Ya está Sí señor Porque mi compañero me ha matado al otro Pues nada Vamos a por la siguiente partida Por la siguiente partida ¿Por qué no? Madre mía Vaya hipo me ha dado ahí Por la cara ¿Sabes? O sea En todo el rato no he tenido hipo Pero ahora sí Vaya Este mapa me mola bastante Es como Unos ferrocarriles Que bordean todo el mapa Vale No me termina de gustar tanto Pensaba que los ferrocarriles Era para Juntar las cuatro islas Y que habían ferrocarriles En las cuatro puntas Que los hay Pero lo que pasa es que Entre un equipo y otro Hay una isla Y eso Eso pues evita Que los enemigos Te puedan venir Por los dos lados Es decir que Los enemigos Ahora mismo Solo me pueden ir Por un lado de la isla Y por el centro ¿Vale? Yo pensaba que los enemigos Te podían ir por la derecha Por la izquierda Y por el centro Es decir que eras Totalmente vulnerable Pero no En este caso Solo nos pueden ir Por donde estoy yo ahora Por este carril Y por el centro ¿Vale? Porque hay una isla gigante Que seguramente ahí habrá Un spawner de oro O algo así Señor Era necesario Ponerse aquí En serio O sea No había más zonas Tío O sea Me alejo de todos vosotros Porque estáis chupando Todos los generadores Y vienes tú A tocarme los huevos Tío Yo flipo Vale Cogemos por aquí Esto no lo han mejorado Pero vaya sin vergüenzas Por favor Que mejorar los spawners Vale Este equipo la verdad Es que parece bastante inteligente Todo hay que decirlo No tengo mucha fe en ellos Pero bueno O sea No tengo mucha fe Porque normalmente Los jugadores son bastante Son bastante malos Todo hay que decirlo Con ninguna falta de respeto Ni nada Pero bueno No suelen ser los mejores Vaya Entonces nada Cogemos por aquí el hierro Ahí estamos Vale Cuesta 20 de oro Tío Y nada Es que aquí la gente Está cogiéndolo todo Es que somos solo Somos 4 jugadores Y aquí la gente Pues Claro Hay 4 spawners No 3 generadores Pues claro Aquí la gente Lo pilla todo A la mínima Ese me estaba a punto De robar los botellales De hecho Le he robado yo a él Tenemos ya zanahorias Tenemos bloques Me podría ir para el centro Pero la verdad Es que no me fío Nos compramos la armadura Vamos a ir para el centro Me gustaría no morir La verdad Me gustaría Repito Me gustaría Ahí estamos Perfecto 13 de 16 jugadores Quedan Quedan en vida 13 de 16 Pero acabamos de empezar La partida Tío ¿Qué es esto? A ver Tiene pinta De ser una partida Difícil ¿Vale? No En ningún momento Digo que sea fácil Cogemos por aquí el oro Cogemos los diamantes Perfecto Aquí hay generador No, no hay nada Aquí tampoco Pues nada Vamos a ver un poco Dónde están los jugadores Los jugadores están Vale Aquí hay unos Aquí hay unos que han construido Un puente gigante De solo un bloque de ancho Lo cual Si se ponen por ahí Me va a ser bastante fácil Tirarlos Vamos a coger aquí el oro Perfecto Vamos a por los diamantes Tenemos 5 diamantes Actualmente Si cogemos este spawner Este spawner No, perdón Que le llame spawner Es que esto lo que hace Es spawnear El drop ¿Vale? Pero básicamente No se llaman spawners ¿Vale? Se llaman generadores Aquí en En E-Wars Pero bueno Le llamo spawner Porque soy tonto Básicamente Vale Tengo 9 diamantes Creo que es suficiente Para comprarme El generador de diamantes Ojo por favor 14 diamantes Nos esperamos 15 diamantes Perfecto Vamos a ir ya A nuestra A nuestra zona Vale Aquí alguien ha extendido esta zona Mis compañeros ya están yendo Hacia el centro Porque si no No hubiera habido nadie Que hubiera extendido Esa zona Así que nada Comemos Y vamos a coger por aquí el oro Mejoramos esto Porque tenemos oro suficiente Eso vale 10 diamantes Pero claro Si me gasto esto en 5 diamantes 10 diamantes Vale Pues tenemos el spawner Nivel 2 Creo Vale Perfecto 20 de oro 50 de oro No tenemos Jolines Que no dejan de cogerlo todo Tío Soy el único Que está mejorando cosas Vamos a pedirles Que me den el oro Guys Please Give me the gold Please Que o sea Significa por favor Chicos Me podéis dar el oro Vale Vale Uno de mis compañeros Ha mejorado el spawner De diamantes El generador de diamantes Perdón No veo que mi generador De diamantes Haya sido mejorado O al menos El de la zona central Pero bueno Vale Ponemos aquí el cofre Perfecto Vamos a dejar aquí Todos los ítems Que nos querramos La verdad es que Primero vamos a coger todo esto Y vamos a O sea Pongo el cofre ahí Para incitar a la gente A que A que ponga los objetos Vamos a coger por aquí Los diamantes Siete diamantes Necesito No sé cuántos necesito Para mejorar eso a full Pero bueno Aquí hay un compañero Que está protegiendo el huevo Perfecto Estamos bastante bien Bien O sea Bien organizados Vale El compañero este Se habrá quedado sin bloques Ha abierto el cofre No sé si habrá puesto algo dentro Da igual Necesito High Bails Vale Vamos a comprarle High Bails A este jugador Que está aquí Reparando el cofre Ahí Reparando el cofre Madre mía Protegiendo el huevo Madre mía O sea De reparando el cofre A protegiendo el huevo ¿Qué es esto tío? No sé en qué momento Pienso eso Pero bueno Me he gastado ya todo el hierro Da igual Porque nuestro spawner Genera muchísimo hierro 15 diamantes tengo ya Y cuesta 25 Madre mía Esto es excesivamente caro Pero bueno Deberíamos ir al centro Debería haberme Haber usado el oro Y tal Para mejorar Pero bueno Prefiero dejarles Los generadores del centro Spawners Que pesado soy Los generadores del centro A mis compañeros Para que se vayan Chetando ellos solos Y yo ir consiguiendo Cosas poco a poco Volvemos a nuestra base Porque no quiero Que me maten Ya veis Mis compañeros están Nada Cogiendo todo el loot Que pueden Vamos a comprarnos Por aquí Ahí estamos Me gastamos ahí Todo el oro Perfecto Mucho cuidado Tiramos esto por aquí Cogemos aquí el oro Tenemos solo 5 de oro Esto por aquí Hay algo Efectivamente Vale Es que estaba viendo Todo el rato Mis compañeros Ir por ahí Y digo Que narices hay aquí Vale Oro Y nada Pues no hay nada más Ojo Un generador de diamantes Aquí por la cara Ah vale Pues este es el que han mejorado antes Ah pues ya tengo 27 diamantes Para mejorar el spawner del centro Que es lo que voy a hacer ahora A ver Generame 2 diamantes Porfa Vale 28 Bueno Venía un compañero No pasa nada Vamos a ir por aquí Esto lo deberíamos extender Rompería esto Si tuviese pico La verdad Me tengo que comprar otro pico Porque no se que ha pasado Con el de antes La verdad Sinceramente No tengo ni idea Pero bueno Mejoramos este spawner De nada chaval Vale Vamos a coger por aquí más iron Jolín Estas partidas son bastante frenéticas Estoy todo el rato aquí comentando Como un desgraciado Perfecto Dejamos aquí las highbells No sé por qué las han tirado No tires lo que acabo de comprar No sabes lo que me ha costado comprar eso O sea Cada vez que compras una highbell Tienes que hacer un click Es excesivamente caro No Ahora en serio Por favor no las tires Vale Comemos por aquí zanahorias La ponemos en el número uno Estoy formando para comprar un arco A ver si Por favor Compañero Salte aquí Ahí estamos Vale Archery Ahí estamos Arco Perfecto No está encantado Una pena Porque el arco power 1 La verdad es que está chetadísimo Ojo 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 Para tu casa chaval No sé si no se ha dado cuenta Que estaba ahí Pero bueno Vale Ahí venía el compañero Que lo debía estar persiguiendo O lo debería haber visto Y pues Ha dicho Ni de coña te me cuelas Vale A ver Compramos por aquí Nada Quería comprar Los fieletes de De ternera Cocinados Pero bueno Vamos por aquí No me deja Porque no tengo 60 Yo soy tonto Vale Ahí estamos Perfecto Ahora si Los compramos Me he comprado un pastel Tío Pero que es esto A ver Por favor Food Y ahí estamos El pastel es útil Vale El pastel es útil Porque a media batalla Pues lo colocas Y comes rapidísimo Pero claro El problema es que te ocupa Un espacio entero Y no sé yo si es tan útil Si lo aprendiera a usar La verdad es que el pastel Sería de las cosas más útiles Que encontraría La verdad Pero bueno Sobre todo En una persecución Y tal Yo creo que Un pastel Es de las cosas más útiles O más que persecución En plan que te estás protegiendo Y tienes que Tienes que comer rápido Porque estás en medio En pvp Pues rápido Lo pones Haces click Y spamming Vale Esto está mejorado al máximo Lo han mejorado ellos Iba a mejorarlo yo ahora Pero bueno Vamos a mejorar entonces Este generador de oro No me deja porque Me faltan 10 diamantes ¿Me vas a dejar Coger los diamantes o no? ¿Te vas a apartar? Parece que está Hasta FK Ni siquiera se mueve Debe estar con el inventario abierto Por este jugador Efectivamente Se acaba de mover Tenemos 17 diamantes Quería Quería 8 más Para poder mejorar esto Este puente Ya os digo Lo tengo que extender Porque si no Nos van a tirar Porque como veis Nuestro compañero Está disparando con arco Y los de los demás equipos Pues también aprovechan Y disparan con arco también ¿No? Para defenderse Y pues la verdad es que Si no extendemos el puente Al final nos van a tirar Por estadística ¿No? Por probabilidad Pero estaría bien Cogemos más Más de esto 50 de iron Vamos a mejorar esto Madre mía Cómo produce esto Nivel máximo Madre mía Bueno Molaría que la última mejora Fuese Ahí 25 diamantes O bueno 25 no Porque justo te ha pedido 50 de oro Pues que te pida Yo que sé Que te pida 15 diamantes Para mejorarlo a máximo ¿Sabes? Yo lo haría un poco más caro Porque la verdad es que Encuentro que Está bastante chetado O más caro O al menos En vez de hacer Que produzca más rápido Que tenga más almacenaje Para que pueda Tener más Más lingotes de hierro Pero bueno Si que es verdad que eso La verdad es que estaría Bastante chetado Pero es que Gastarte 15 diamantes En un generador de hierro Es bastante de De enfermo Mental la verdad Nos gastamos todo nuestro oro En flechas Perfecto Ya tenemos 55 flechas 5 de oro Perfecto Me podría comprar Una manzana de oro Ahora que lo pienso Pero bueno A ver Vamos a ir por aquí Repito Tengo que extender esto No hay ningún jugador Del equipo azul Que está constantemente Campeando el El puente Por lo que No nos van a tirar De momento Cosa que me gusta Vale a ver Vamos a extender Por aquí Ahí estamos Vamos a extender Hasta este bloque Perfecto Ahí estamos Extendemos 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 No sé si con los 47 bloques Que tenía me va a dar suficiente Yo creo que sí Apuesto porque sí Venga Nos jugamos un like Gente Si lo consigo Le dais like al vídeo Venga Ahí estamos 6 bloques Para rellenar esto Y tiene que quedar bien Buah Que crack Que crack Lo he hecho bien gente Y me han sobrado 2 bloques Así que nada Me debéis un like Quedan 12 jugadores aún La gente no se está petando Los huevos La gente está farmeando Como nosotros De hecho Nadie va al centro No entiendo muy bien El por qué Pero bueno A ver Esto Full upgrade No puedo no jalarlo Claro Es que Los generadores Ya están todos al máximo Somos unos Creo que lo he mejorado Todo al máximo Estaría guay comprarme Los arcos Tío 25 diamantes Vale Sé que esto Esto duele Pero bueno Necesito 15 diamantes O sea 5 diamantes más 11 Vamos Por favor Me voy a quedar ahí Aquí Perdón Creo que ir hacia el otro Al otro generador De diamantes No me sale No me sale a cuenta A ver Aprovechando que no hay nadie Vamos a coger estos lingotes Ahí estamos Vamos a coger este oro La verdad es que estaría guay Comprarme más 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 Jolín Más flechas No Más Manzanas de oro Porque la verdad es que no tengo ninguna Pero no Primero los bloques Ahí estamos Creo que he comprado demasiados Vamos a meterlos por aquí A ver si hay alguien que se molesta En extender el cofre este Porque la verdad es que se está llenando bastante Y demasiado rápido Compramos un par de manzanas de oro Yo creo que ya estamos listos Para empezar a Arruchear a la gente Primero vamos a arreglar un poco Nuestro inventario Y a dar todos los objetos Que no necesitemos A nuestros compañeros Por ejemplo Todas estas manzanas de oro Pues no las vamos a usar Nos llevamos solo 3 Tiramos este arco Este oro no lo vamos a usar Tantos bloques tampoco Mira tenemos ahí un par de cakes Ahí estamos Muchos diamantes veo por aquí 10 diamantes Puede llegar a almacenar este Este generador Nos los gastamos todos En un pico de eficiencia 3 De diamante Perfecto Y pues Yo creo que ya estoy ready Mi armadura podría ser mejor La verdad es que Eso no lo he pensado Podría haber mejorado mi armadura Pero bueno Vamos a ir aquí al centro Vamos a matar a este Que justo lo he visto Básicamente he ido al centro Para matar a este Porque estaba aquí Cogiendo todo Y debía estar forradísimo De diamantes la verdad Pero bueno Vamos a coger los diamantes aquí No deben haber habido demasiados Vamos a coger todos los diamantes Vaya Nuestro huevo ha sido destruido Vamos a ir al centro A nuestro centro Perdón O sea A nuestra zona Creo que ya han matado Al que ha roto el huevo Podríais haber Protegido mejor el huevo Con obsidiana y tal Pero bueno Tampoco es cuestión aquí De enfadarse con nadie No han dejado diamantes Vamos a ir por aquí Perfecto Es que mi puente Extenderle el puente Es lo más cómodo Que puedes hacer Y pues andas por una punta Y ya está Extender el puente O cubrirlo Con dos bloques De altura Con uno Si saltas Te pueden llegar a tirar Así que nada Mejor cubrirlo con dos Que está bien O sea lo mejor Sería cubrirlo con tres Para que directamente No te den Sabes Pero bueno Tampoco es cuestión Aquí hacer los puentes Perfectos Porque tampoco es que Los jugadores estén Tampoco es que los jugadores Estén dedicando Un jugador de ellos A campear nuestro puente Para evitar que vayamos A coger diamantes Vamos a comprarnos aquí La full armadura De hierro Y veo aquí mucho oro Veo aquí mucho oro Vamos a coger Claro es que tenemos El generador de oro Al máximo Creo Si no me equivoco Y si no pues nada Vamos a comprar más Vamos a comprar más flechas Ahí estamos Te dan cinco flechas Por cada dos de oro La verdad es que Esto está bastante chetado Ahí estamos Dieciocho de oro La verdad es que Vamos a coger Ahí estamos Vamos a Comprar por aquí Food Más golden apples Sé que me estoy tirando Mucho rato en comprar Pero es que quiero O sea Quiero asegurarlo ¿Vale? No podemos perder esto Vamos a dejar aquí Todas las montanas de oro Vamos a escribirles A esta gente Gente O sea Guys Significa chicos Coged las golden apples Please Coged Pues las golden apples Que serían las montanas de oro Por favor ¿Vale? Os lo traduzco Porque algunos No sabéis inglés De hecho Me hace gracia Porque algunas veces Encuentro comentarios En los que Bueno Encuentro comentarios En el discord Que de vez en cuando Me conecto ¿Vale? No demasiado Hay que decirlo todo No demasiado Porque no tengo demasiado tiempo Es decir Todo el tiempo libre que tengo Lo dedico a grabar vídeos Como el que estáis viendo Ahora mismo Y a editarlos Y tal Que últimamente Editar vídeos Me lleva mucho tiempo Pero bueno Voy a intentar dedicarle Menos edición A los vídeos Hay menos edición O sea Si menos edición Me refiero a Tener que dedicarle Menos tiempo Y poder seguir Subiendo vídeos Más Más rápidamente ¿No? Pero bueno Tampoco es cuestión De hacer vídeos aquí Basura en masa Vamos a matar a estos Creo que no No tienen huevo Vale Bueno de hecho Nadie tiene huevo O sea Jugador que matemos Jugador que se va a la mierda Tenemos el power 1 A ver si Lo usamos Creo que no lo vamos a usar Para nada Pero bueno Ahí estamos Lo matamos La verdad es que No necesitamos tanta preparación La verdad es que Los hemos pillado un poco aquí De Que se estaban como Muy dispersos Y los hemos matado Y los hemos matado uno por uno Vale Cuatro jugadores Queda uno Porque seguramente Se habrá muerto Uno de los nuestros Miseraneus Vamos a comprar por aquí Player Tracker Que es básicamente Una brújula Que te dice Donde está el jugador Más enemigo El enemigo más próximo Vale Lo usamos Y vamos a ir a por ese enemigo Vamos a intentar usar El arco contra él Para poder ver Que tan op está Y si no No pasa nada Tampoco me la quiero jugar Porque nosotros No tenemos huevo Y paso de estar Media hora expectando Para ver si Ganamos la partida o no Para mí Si yo muero Yo he perdido la partida Vale No mi equipo Pero yo sí Donde está el enemigo Ojo Que no se recuerda Que tengo un pico De diamante Eficiencia 3 Nada Pues este está muerto Pues Joder Madre mía No sé cuánto Habrá durado este vídeo La verdad es que Habrá durado un rato Largo Porque he estado Aquí He hecho dos partidas La verdad es que Con solo la primera Ya me he llegado al vídeo A diez minutos Pero mira He decidido hacer una segunda Esta segunda ha sido Bastante interesante Espero que Os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!